Señorita, yo te quiero a ver perrear De noche estás por un fili pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te guayo, dale, mami, hasta abajo No te hagas derrogar Señorita, yo te quiero a ver perrear Señorita, yo te quiero a ver perrear Señorita, yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de ti, oye, me voy a drogar Baby, P, E, W, R, E, A, M, E No tengan miedo, que yo sigo en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso, my goodness Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ella quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo, mami, que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insista así Mami, yo quiero verte Guayal, guayal, encima de mí Mami, ¿qué hice? Tú lo haces ver Señorita, yo te quiero a ver perrear De noche estás pa' un fili pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te guayo, dale, mami, hasta abajo No te hagas derrogar Señorita, yo te quiero a ver perrear Señorita, yo te quiero a ver perrear Señorita, yo te quiero a ver perrear Hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar Pero qué rico es guayar contigo Siento tu respiro Siento tus lápidos perriéndote Mami, despuérdate, viro Y sabes que después de las doce va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaetón y la electrónica Baby, cojamos una borrachera histórica Y pides que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato Y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un castito Deja el chipotle Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquito Y tu cuerpo me incita así No, yo quiero verte Guayar, guayar encima de mí Mami, que es easy Tú lo haces ver Y ya tú me traes loca, lo mejor Josep DJ